¡Genial! ¡Genial! No hay fútbol para todos Habrá que ir a la cancha 600 pesos la popum Esta promo es una ganga Nuestra tele argentina Brilla en todo su esplendor Mirta, Susano y Tinelli Aprendemos un montón Y el domingo al mediodía Todo listo pa' comer Si querés tu parrillada La cocina en Porte B ¿Cómo, cómo eso? ¡Sí! ¡Por la tele! ¡Genial! Si quiero ir a comprar carne Sale igual que unos maricos O el caviar está barato O el mondongo ha subido Compro asado en 12 cuotas O en un pago inmediato O mejor no comprar nada Siempre es lo más barato Sin ahorro, mente libre No se vaya a complicar Si no hay fondo No hay huite Con el chip es ideal El barrio se pone bueno Hay un kiojo en cada esquina Todo el mundo está emprendiendo Yo estoy vendiendo Yo estoy vendiendo gallinas Yo empecé a vender bebidas Milanesa y empanada La esperanza siempre viva Aunque no se venda nada La riqueza no es dinero Es un estado mental Esto es pobreza cero Con el chip es ideal Un mundo para ser feliz Verás que con el chip Vas a asumir Que la realidad es un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Que con ajuste soñará Un mundo ideal Donde tarifas volarán Un mundo ideal Con la reforma laboral Sin descansar Catorce horas trabajas Un mundo ideal Ningún derecho respetar Si reclamas Nunca desaparecerás Un mundo ideal Un mundo ideal Con fracking para prosperar En navidad Champán con gas para explotar Un mundo ideal Donde ganemos la final Un mundo ideal Con iguaín colgándola Un mundo ideal Donde nunca te jubilás Y con la nueva reforma previsional Hacé como Mirta Trabajar hasta morir ¿Dónde vas a elegir? Y decidir Igualito a Netflix Es genial ¿Y cómo es Netflix? Netflix es genial Si hay algo que no te gusta Lo parás Si Si querés ver una de reír Ponés El cartero llama dos veces Si Si querés poner una de llorar Ponés El cartero llama dos veces Si Pero ¿Por qué el cartero llama dos veces? Porque es el cartero El que te trae la boleta de la luz El agua El gas Igual yo tengo siete y nueve Puedo ver Netflix El comercio con la iglesia Salimos beneficiados Le mandamos a Francisco Y sacerdotes importamos Además son muy completos Siempre no va a convenir Están todos muy formados Tocan órgano y violín El comercio es lo nuestro Papa internacional Inversiones van de a poco Con el chip Es ideal Mi conexión Con el chip Está genial Mi felicidad Aumentas Si me pones Muchos likes Lai, 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 lai Con el chip Tu felicidad Sale O sale Echan gente en todos lados De que sirve trabajar Que suerte andar sin laburo Más tiempo pa' descansar Cada cual tiene su charca La mía es original Con los nervios que acumuló Los oficiales clonacepal Al sueldo le sobra un día Los justitos ya no van Aprendemos la simpleza De vivir como Tarzán Llega la costumbre Desde el mundo anglosajón Se instalan de la mano De la globalización Marzo San Patricio Febrero San Valentín El reto El reto El reto Así como el turrón Alemán Halloween Muy de noche Delifrán Y en el october Pesa Y birrita artesanal Si la presta Empieza El local Y hay un mendotaku Al lado Del Central Park Con la educación que viene Una evolución tendrá Matemática y lengua Solo eso dictará Ya no sirven más las artes Pierden tiempo en creación Hay que ser operativo Y trabajar de sol a sol Los maestros no laburan Proponemos controlar Si se enferma o van al baño Se lo vamos a descontar Él nos está dando cuenta El chip está haciendo que veamos otra realidad No es así Pero déjame ser feliz Con el chip es ideal No vas a ser feliz con el chip No es ideal Estás viendo la realidad distorsionada Pero como El chip no es ideal Con el chip es ideal Ya me hartaron las neuronas Mi cabeza va a explotar Tanto chip me descontrola Tanto chip me descontrola Esta farsa no va más No vengan Es el momento No se tiren ahora del cerebro No Tenemos que estar todas juntas Tanto chip me descontrola Tanto chip me descontrola Tanto chip me descontrola Tanto chip me descontrola